Va a ser una webconferencia bastante robusta, son dos unidades. Les habla Tatiana Egea, la directora de la cohorte 5, la cohorte en la que ustedes están. Vamos a trabajar la unidad 2, que es la apropiación del modelo pedagógico unadista, y PAPS en el rol como inmediador, y la unidad 3, mediaciones pedagógicas en la práctica del inmediador. ¿Por qué se trabajan las dos unidades juntas en una sola webconferencia, con los dos escenarios en los cuales vamos a abordar? Porque van muy ligadas y la una también depende de la otra. Entonces, por eso se nos hace relevante que estas dos unidades se puedan explicar juntas en una sola webconferencia. Entonces, hoy nos acompañan los docentes, Sara Isabel Escobar Jurado y el docente Jorge Botello, que nos van a estar apoyando en todo la webconferencia. Entonces, a todos bienvenidos, vamos a dar inicio. La agenda del día de hoy, entonces, está de la siguiente manera. Entonces, primero, un saludo y bienvenida. Luego tenemos, vamos a hablar de la unidad 2, la apropiación del modelo pedagógico unadista, y vamos a hablar del escenario 2, acción tutorial en la apropiación. Luego vamos a trabajar la unidad 3 y el escenario 3, y finalmente, pues, las dudas e inquietudes finales que ustedes tengan. La dinámica va a ser sencilla, vamos a hacer un proceso explicativo. Luego hacemos un espacio de preguntas para ir resolviendo las dudas, ¿vale? Bien. En esta unidad 2 de la apropiación del modelo pedagógico en el rol como inmediador, pues, se van a abordar el aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo, y la acción tutorial del inmediador. O sea, ¿qué hace el inmediador en esa acción tutorial? Y, pues, obviamente, algunas herramientas para ello. El resultado de aprendizaje es, básicamente, reconocer el modelo pedagógico unadista y el proyecto académico pedagógico solidario en la acción tutorial, en su acción tutorial. Entonces, aquí vemos un gráfico de nuestro modelo pedagógico unadista, donde el centro es el estudiante, ¿cierto? Ese estudiante la cual va a adquirir sus aprendizajes de manera autónoma, significativa y colaborativa. Para nosotros es muy importante esto porque es como la base de todo nuestro modelo, en la cual nosotros debemos promover estos tres tipos de aprendizaje en el estudiante. El aprendizaje autónomo, el aprendizaje significativo y el aprendizaje colaborativo. Alrededor del estudiante, pues, está el currículo, ¿cierto? El emediador, los emedios, las emediaciones, la evaluación y la e-comunidad. Y de forma transversal a todo, pues, está la e-investigación, el e-bienestar y la e-calidad. Esto es, pues, como la base de nuestro modelo pedagógico. Hoy vamos a abordar varios aspectos de nuestro modelo. Bien. ¿Pero qué es el aprendizaje autónomo? Entonces, el aprendizaje autónomo en ambientes virtuales de aprendizaje concibe al estudiante como un sujeto activo y protagónico de su propia formación, autogestor del aprendizaje a través del estudio independiente, planificador de sus actividades académicas y sistematizador de sus experiencias y métodos de estudio y aprendizaje. Nosotros debemos promover las habilidades del aprendizaje autónomo. ¿Cuáles son esas habilidades? La autorregulación, es decir, que el estudiante pueda desarrollar sus actividades de forma autónoma en los momentos indicados. La autoevaluación, en que el estudiante pueda revisar, como nosotros lo que nosotros decimos, esa rúbrica de evaluación, que haga el mismo el proceso de, bueno, yo voy a mirar cómo hice mi trabajo de acuerdo a la rúbrica, ¿cierto? Esa es la autoevaluación. La autodisciplina, ¿cierto? Que es importante poder desarrollar las actividades a tiempo. Entonces, nosotros como inmediadores debemos tratar de promover siempre esas habilidades en todas las actividades que nosotros propongamos. El aprendizaje significativo. Entonces, la idea aquí es aprender de forma significativa, implica construir conocimientos, o sea, realizar un proceso de elaboración que ocurre cuando el estudiante selecciona, organiza y transforma la información que recibe de diferentes fuentes y establece relaciones entre estas, sus ideas y los conocimientos previos y actuales. Esto también es fundamental porque aquí es todo lo que nosotros podemos hacer para que el aprendizaje, las temáticas que nosotros estamos promoviendo a nuestros estudiantes sean aterrizadas y podemos siempre proponer que sean en contextos reales, es decir, probarlas, hacer ejemplos, siempre buscando relacionarlas con la realidad del estudiante, con ejemplos, con situaciones, problemas que le pueden ocurrir y eso le va a ayudar a él a fortalecer la comprensión de la temática. Entonces, eso es aprendizaje significativo. Cuando una persona podemos establecer relaciones entre los conocimientos previos y actuales y, obviamente, entre las situaciones y experiencias del sujeto. Y finalmente, el aprendizaje colaborativo, entonces, dice que es el escenario ideal para cultivar la corresponsabilidad. Pensar en el aprendizaje colaborativo implica comprender que el conocimiento no se moviliza en la individualidad, sino que es un proceso de interacción entre el aprendizaje individual y el aprendizaje con los otros, porque ayuda a refrendar la construcción e innovación colectiva del conocimiento, el fomento del espíritu democrático y el bien común. Entonces, aquí es importante promoción del trabajo colaborativo, del aprendizaje colaborativo, porque nos ayuda a construir con el otro el conocimiento. O sea, lo que el otro me dice, yo también aprendo. Entonces, podemos promover discusiones académicas, foros, debates, que nos ayuden a conocer el pensamiento del otro. No necesariamente es, ay, voy a hacer un trabajo colaborativo, entonces, hagan un taller y cada uno aporta un poquito. No, eso no es aprendizaje colaborativo. Es cuando yo escucho al otro, cuando yo lo interpelo, cuando yo estoy escuchando cuáles son sus opiniones, y de esas opiniones yo puedo hacerme una nueva opinión, ¿cierto? Eso es. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con debates, con discusiones, con procesos. Entonces, aquí tenemos algunas estrategias para fortalecer ese aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. Entonces, por ejemplo, explorar. Entonces, identificar temas, leer títulos, observar tablas, hacerse preguntas. Esta es una forma que nosotros podemos fortalecer el aprendizaje autónomo. Comparar y contrastar, por ejemplo, relacionar la información que posee con la que brinda el material de estudio. Solicitarle al estudiante, por ejemplo, establecer semejanzas y diferencias entre un tema, ¿cierto? Entonces, ahí estamos promoviendo ese aprendizaje significativo. Hacer inferencias. Entonces, identificar el propósito que busca el material de estudio. Puede ser por unidades, por capítulos, o relacionarlo con situaciones de contexto. También promueve el aprendizaje significativo. Formular preguntas. Entonces, ya se generan interrogantes. Estas preguntas las podemos generar, por ejemplo, en el foro. Y de acuerdo a esas preguntas, promover la discusión. Ahí estamos promoviendo aprendizaje significativo y colaborativo. Elaborar ejemplos y analogías. Entonces, utilizar situaciones para ejemplificar ideas o conceptos que estén desarrollando el material de estudio. Entonces, ahí estamos promoviendo aprendizaje autónomo significativo también. Entonces, estas son algunas estrategias que ustedes pueden colocar en sus actividades con sus estudiantes cuando estén diseñando para promover alguno de estos aprendizajes. Para frasear y resumir también. Entonces, ayuda mucho al aprendizaje autónomo, a que la persona, pues, por ejemplo, con un esquema pueda comprender mejor un tema. Clasificar la información. Entonces, agrupar información que se relacione de alguna manera a partir de algunos criterios dados. Entonces, ahí también tenemos aprendizaje significativo. Representar y organizar la información mediante diagramas, mapas mentales, así como lo que ustedes hicieron en el cuadro sinóptico. Eso es también aprendizaje autónomo y aprendizaje significativo. Argumentar, entonces, ya es promover la sustentación de las ideas, por ejemplo, con citas de autores, inferencias, resultados. Todos ellos son, aparte, para ayudar a promover el aprendizaje autónomo y significativo. Y resolver problemas, entonces, buscar estudios de casos, de análisis para discutir y evaluar. El avance hacia la solución. Esto lo podemos hacer también de forma colaborativa. Entonces, podemos trabajar allí aprendizaje colaborativo y aprendizaje significativo. Entonces, aquí ven varias estrategias que ustedes pueden utilizar para promover estos tres tipos de aprendizaje. Bueno, ¿qué hace un tutor en ambientes virtuales de aprendizaje? ¿Qué es la acción tutorial? Entonces, son aquellas actividades que desarrolla el tutor con el fin de propiciar de manera pertinente, afectiva y oportuna los procesos de aprendizaje en el estudiante y el desarrollo de procesos autónomos de aprendizaje y pensamiento crítico. Mediante procesos organizados y sistemáticos, teniendo en cuenta la orientación, la atención, la realimentación, seguimiento, evaluación e integración y articulación con las herramientas TIC. Es decir, es todo lo que hace el inmediador. La acción tutorial es todo lo que hacemos dentro del aula, ¿cierto? Donde estamos pendientes de los foros, de los correos, hacemos los procesos de calificación, ¿cierto? De ese seguimiento académico que se le hace a los estudiantes uno a uno en cada uno de los grupos. Eso es lo que hacemos el tutor en ambientes. Entonces, vamos a mirar cada uno de los aspectos más importantes, ¿cierto? En los procesos de acompañamiento, por ejemplo. Entonces, el docente, el inmediador interactúa normativamente con el estudiante, haciendo el seguimiento de forma individual o en grupos colaborativos. Entonces, por ejemplo, en los foros se puede hacer seguimiento o mediante el Skype. Las personas que se comunican con el docente por Skype, ¿cierto? Hacen acompañamiento. Por ejemplo, también podemos verlo en los correos, también se hace un acompañamiento. ¿Sí? Hay de diferentes maneras de hacer ese acompañamiento en el aula. La interacción es cuando se establece un diálogo permanente con el estudiante utilizando los diferentes medios sincrónicos y asincrónicos. Entonces, igual ahí es cuando estamos, por ejemplo, enviando a los correos mensajes de alerta, cuando enviamos al foro también mensajes para que participen, ¿cierto? Donde estamos comunicándonos completamente. Cuando, por ejemplo, enviamos que, por favor, usted no ha ingresado, ingrese al aula, ¿cierto? Ahí estamos tratando de establecer un proceso de interacción. Cuando ustedes ingresan a los Skype, requiere una atención. Por allí también se establece un proceso de interacción. Y evaluación, pues, finalmente es cuando ya hacemos los procesos de evaluación formativa y sumativa de acuerdo a los logros del aprendizaje y de las competencias logradas por el estudiante en el desarrollo del curso. Entonces, ahí ya es cuando entramos a evaluar las actividades y todo el proceso que el estudiante ha tenido en el desarrollo del curso, en el desarrollo del estudio que esté desarrollando. Entonces, en estas acciones que el docente realiza, debe estar siempre la calidad, la calidez, el acompañamiento permanente al estudiante, ¿cierto? Por los diferentes medios. Pero también es deber del estudiante estar allí y participar, porque a veces se quedan callados y, pues, no somos adivinos para saber que le pasó algo que no pudo ingresar. Entonces, por eso es muy importante la comunicación. Debe ser el doble día, ¿cierto? Así como el docente se comunica al estudiante, también debe comunicar sus dudas, sus inquietudes, sus dificultades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algunos no habían ingresado, tenían dificultad para ingresar, pero no lo habían manifestado hasta que yo les envié un correo diciendo, oye, usted no ha ingresado. Ah, sí, es que no ha podido por eso. O sea, es importante que ustedes manifiesten de forma oportuna las dudas y las inquietudes o dificultades que puedan tener. Por ejemplo, para la actividad que se cierra hoy. Entonces, veo que hasta hoy también han enviado correos preguntando cosas cuando tuvieron casi 15 días para hacerlo. Entonces, es importante que todo este tipo de situaciones, de procesos de comunicación, sean más oportunos también por parte del estudiante para que el docente pueda realizar también su labor de forma efectiva. Entonces, esta evaluación y todos los procesos que nosotros hacemos son permanentes, son efectivas, tienen que ir ligadas, pues obviamente con la calidad que se requiere, ¿cierto? Y obviamente, pues siempre con la transparencia, que significa ser un mediador. Entonces, ¿qué se hace en el acompañamiento específico en la acción tutorial? Entonces, aquí vemos una definición de acompañamiento docente, de la cual es como la acción comunicativa pedagógica de carácter permanente, oportuna y pertinente, orientada a diseñar de manera efectiva condiciones para potenciar el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes. Entonces, aquí el acompañamiento. Siempre que nosotros les contestemos a nuestros estudiantes, debe ser de forma muy oportuna, permanente. Por ejemplo, que si él está preguntando algo sobre la guía de actividades, no le enviemos de nuevo, váyale a la guía, sino, no, espere, yo trato de explicarle de otra manera para que el estudiante pueda comprender. Entonces, acompañar es guiar al estudiante manteniendo una comunicación clara, propiciando motivación y demostrando interés en actividades que realiza, permitiéndole sentirse acompañado durante su proceso de aprendizaje. Entonces, aquí, como vemos, aquí, digamos que el eje central es la comunicación precisa y veraz. Y el acompañamiento va a estar previsto también de unas estrategias pedagógicas y didácticas que debe estar articulada una planeación que mediante una agenda o un cronograma que contemple los contenidos, temas, fechas de actividades y porcentaje de evaluación. Entonces, cuando ustedes tengan un curso, o si ya lo tienen, en donde estén, entonces ustedes deben tener también como unas estrategias pedagógicas que les ayuden a promover esas temáticas, esos contenidos, además de una planeación frente a cada proceso. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un curso, tienen una agenda de ese curso, es importante que ustedes establezcan unos mensajes para los estudiantes cuando sean alerta, cuando sí, para que estén todo el tiempo en comunicación con ellos, pero que esa comunicación tenga un sentido, un para qué, ¿cierto? Bueno, en esta modalidad, pues, nadie está exento de desarrollar sentimientos de frustración y desmotivación y pueden poner en juego, pues, la permanencia en la institución educativa, por lo tanto, es importante el acompañamiento asertivo por parte del docente para construir a su motivación, interés y permanencia. Que aquí cualquier persona nos puede decir, no, mire, yo me he sentido desmotivado porque no he aprendido a utilizar la plataforma, pero igual hay que manifestarlo, hay que decirlo, mire, yo no sé cómo hacer eso, ayúdenme, porque si ustedes no piden ayuda, es muy difícil poder apoyarles. O cuando ya piden ayuda, cuando ya se va a acabar la diplomatura. Entonces, es importante en esto reiterar que, para ello, esto es la comunicación en el doble vía para poder apoyarles en estas frustraciones que tengan. Entonces, en la interacción en la acción tutorial, ya como tal, entonces vemos que la comunicación docente-estudiante, entonces debe estar enmarcada sobre todo por el respeto, ¿cierto? Así como es una parte de nuestros valores unadistas, el respeto debe estar en todos los procesos que nosotros hagamos dentro del aula virtual. Siempre se debe presentar el docente, ¿cierto? Colocar su nombre, su perfil académico profesional, sus características, horarios de atención. Esto debe estar visto en un lugar visible en el perfil. Solicitar a cada estudiante también su presentación a través de un audio, un video, así como nosotros les solicitamos a ustedes la presentación en video, porque es importante conocer a cada uno de nuestros estudiantes, cuáles son esos intereses y expectativas que tienen. La comunicación entre docente y estudiante debe ser pertinente, oportuna, efectiva y efectiva, y obviamente en doble vía, como les digo. Toda comunicación en ABA debe regirse bajo los parámetros de la netiqueta, recuerden que, por ejemplo, escribir en mayúscula sostenida es equivalente a gritar, por ejemplo. Y en sus comunicaciones sea creativo, use frases cortas, con imágenes y de fácil entendimiento. A veces menos es más. Cuando un correo es muy extenso, a la gente le da pereza, le da flojera leerlo. Entonces, a veces es mejor, por ejemplo, colocar una imagen, o colocar un texto muy corto, ¿sí? Es una recomendación para hacer más dinámica la comunicación. En el diseño de mensajes, pues nosotros recomendamos, por ejemplo, crear mensajes de alerta, ¿cierto? Para recordar fechas de inicio y cierre de actividades, mensajes de tipo académico, para realizar, por ejemplo, recursos de apoyo, enlaces para profundizar contenidos. Entonces, podemos decir, mira, aquí les envío este enlace de esta página web donde van a encontrar información sobre tal tema, ¿cierto? Mensajes de motivación, que ya son mensajes, por ejemplo, de reflexión personal, para desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo. Por ejemplo, aquí tengo los cinco tips para hábitos de estudio. Por ejemplo, ese puede ser un mensaje interesante. O mensaje de participación, en los cuales se promueve la importancia del trabajo colaborativo, de la entrega de aportes y de avances de las actividades. Obviamente, es importante dosificar los mensajes. Aquí tenemos cuatro tipos de mensajes, pero nosotros en un solo correo no vamos a enviarles. Estimados estudiantes, el cinco cierra la actividad. Aquí le envío un enlace de apoyo. Aquí encuentra un mensaje de reflexión y los invito a participar. O sea, no podemos decir en un solo mensaje enviar las cuatro cosas, sino que vamos dosificando. Por ejemplo, si la actividad dura 20 días, en esos 20 días podemos enviar un mensaje de motivación, ¿cierto?, iniciando apenas. A los ocho días podemos enviar un mensaje con un recurso de apoyo a la temática. A los diez días podemos enviar un mensaje diciendo que, bueno, que participen, que han visto que ya está baja la participación. Faltando cinco días para el cierre, pueden enviar el mensaje de alerta. Es decir, todo debe ir dosificado. O sea, no podemos tampoco todos los días enviarle cinco mensajes a los estudiantes, sino que vamos dosificando los mensajes que vamos compartiendo. Y pues los medios de comunicación son los que ustedes ya conocen, sincrónicos pues en tiempo real, que son las web conferencias, el Zoom, el Teams, el Skype, algunos los que quieran, el WhatsApp. Y la sincrónica es en tiempo diferido y se realiza por medio de correo electrónico, poros, email, audio, ¿vale? Entonces, esa es la forma pues que nosotros recomendamos en los procesos de interacción en la acción tutorial. Ahora, en los procesos de evaluación, entonces nosotros decimos que debe ser, que el papel del tutor es fundamental en el acompañamiento y apoyo que brinden. Hay que mirar la calidez y efectividad en sus realimentaciones, ¿cierto? Es importante siempre empezar con algo positivo. Y luego, ¿qué es lo que tiene el estudiante por mejorar? Y mirar cómo es esa actitud de valoración, ¿cierto? Por parte del estudiante. La evaluación nosotros la conseguimos como un proceso formativo abierto, flexible, que se da durante todo el periodo del estudiante. Y se debe revisar, pues, cómo ha sido su actuar del estudiante en los diferentes espacios, foro, correo, web conferencia. Se sugiere en la agenda del curso unos cortes evaluativos con el propósito de incentivar la autorregulación y el aprendizaje autónomo, ¿cierto? En los estudiantes. Es importante calificar en los tiempos establecidos en la agenda del curso. O sea, si ustedes les dicen al estudiante, mire, yo el 15 voy a entregar las notas y pasa el 20 y el 25 y nada. Eso queda muy mal con el estudiante. Entonces, por eso nosotros decimos, tenemos unas fechas en la agenda. De hecho, también nosotros tenemos unas fechas de realimentación. Y en esas fechas es que se califica. El propósito de la evaluación es acompañar, estimular el proceso formativo del estudiante, la integración y permanencia en el curso, programa en la institución. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos estos procesos de evaluación. Obviamente, el estudiante le va a ir mejor cuando realiza avances, ¿cierto? Antes de la fecha de cierre. Por ejemplo, nosotros aquí en la inflamatura medio arenada, les decimos, los avances nosotros los recibimos hasta dos días antes de la fecha de cierre. Si ustedes me envían el avance el día antes, el mismo día de la fecha de cierre, no se les va a revisar porque ya no hay manera que si quedó algo mal, la persona lo pueda ajustar, ¿cierto? Es muy complejo. Entonces, es importante que los avances, los aportes para revisión se hagan mínimo tres días antes para que el tutor tenga tiempo de revisar y la persona tenga tiempo de ajustar. Entonces, de ahí empieza el éxito académico en este tipo de escenarios virtuales. Esa participación activa y esa comunicación con el docente para los procesos de realimentación efectiva. Los que participan el último día, pues obviamente tiene una valoración diferente y es un proceso diferente, ¿cierto? Por ejemplo, puede que una persona que estuvo participando le fue regular en una evaluación y me pida la oportunidad de mejorar, pues uno lo mira de acuerdo a ese proceso que tuvo el estudiante. Pero si fue un estudiante que nunca participó en el foro y obviamente le fue mal en su actividad y me pide una oportunidad, pues obviamente uno también lo piensa porque en realidad el proceso del estudiante no fue el mejor. Entonces, asimismo, uno también tiene que mirar cómo ha sido el proceso del estudiante dentro del aula para saber a qué personas en realidad se le puede o no dar una oportunidad de mejora, ¿cierto? De acuerdo a cómo es ese proceso. Por eso usted tiene que revisar todos los espacios de interacción en los que participa el estudiante. Bueno, este es un espacio de dudas e inquietudes. Me gustaría, no sé si mi compañera Sara o Jorge tienen algo que agregar sobre lo que hemos hablado hasta el momento. Y los que tengan preguntas las pueden dejar en el chat o alzar la mano para darles permiso de audio. Entonces, adelante. No hay preguntas o hay muchas preguntas. O Sara, Jorge, no sé si tienen algo que apuntar a lo que hemos hablado de la acción tutorial en abajo. No, para nada, Tatiana. Bueno, aquí Gustavo Durán acaba de hacerle una pregunta. ¿Cómo describiría usted las comunidades de aprendices? Tatiana. Sí, ya te escuché. Comunidades de aprendices, pues la verdad es algo como, es un término que pues yo he escuchado de comunidades virtuales, ¿cierto? Que sean en redes sociales, pero de aprendices no la había escuchado. Bueno, por otro lado, aquí John Freddy Moreno nos dice, ¿la UNA tiene algún banco de técnicas didácticas para utilizar y llevar a cabo de los diversos cursos? Bueno, nosotros tenemos un repositorio donde hay diferentes recursos ya elaborados como objetos virtuales de información y objetos virtuales de aprendizaje, los cuales puede tener acceso. Pero la idea también es que ustedes hagan sus propios recursos y vamos a, de hecho, en esta, en esta, en esta escenario, ahorita que vamos a explicar el escenario como tal, vamos a encontrar algún, algunos recursos para que ustedes también realicen, vayan realizando. Bueno, tenemos a Doriela que alzó la mano. Exactamente. Para que le puedas dar, tú le puedes dar acceso. Ya mismo me pongo en ello. Ya desde este momento, Doriela tiene acceso a reiniciar el audio, por favor, profe. Listo, ya puedes hablar. Buenas tardes a las personas que nos permiten este espacio. Buenas tardes, Doriela, te dimos muy bien, adelante. Gracias a todos los profesores de la UNAD y a todos los compañeros y compañeras. Tuve una dificultad en un proceso para subir el video a YouTube. En vista de que se metió al fin de semana, pues solo hasta hoy pude tener por parte del tutor cómo era la dificultad que tenía con relación a haber subido el video. Yo presenté en el foro de discusión unas capturas de pantalla donde yo veía que el video se veía perfectamente, que lo estaban visualizando varias personas, incluso suscriptores. Y se me presentaron serias dificultades en ese sentido. Aún todavía tengo dificultades, pero en el día de hoy se cierra la actividad. Mi inquietud con respecto a lo que contextualizo es, yo puedo en este momento subsanar, de acuerdo con el tutorial que me manda el profesor, que aún no tengo mucha comprensión en el proceso, subsanarlo hasta que finalice el tiempo, que es hasta las 12 de la noche del día de hoy. Pero obviamente me preocupa que no sé la hora exacta en la que voy a estar subiendo ese ajuste que me pide el tutor y no sé en qué momento él lo va a mirar hoy porque ya seguramente no lo va a poder mirar en el foro si no lo hago antes de seis, por ejemplo, si no lo logro hacer antes de seis. Entonces me preocupa en ese caso cómo se maneja esa situación allí. Bueno, todo se maneja con el tutor, Doriela, y tocaría que le enviaras un correo a él para que él sepa la situación, yo creo que ya sabe. Y todo lo manejas con tu tutor. Sí, todo lo manejas con tu tutor por medio del correo, ¿vale? Sí, porque a veces hay reglas que no se ajustan a todas estas situaciones. Sí, pero por ejemplo, la actividad se cierra hoy a las 11.55 de la noche, entonces hasta las 11.50 tienen plazo para hacer cambios, ajustes de documento, pueden hacerlo hasta hoy a las 11.50. ¿Listo? Ah, perfecto. Esa era la situación que yo quería prevenir. Gracias. Bueno, recuerden que estamos en la web conferencia del escenario 2. La idea es que hagamos preguntas sobre lo que estamos tratando en la unidad, ¿cierto? Entonces, Viviana, si tienes una pregunta relacionada. Discúlpame, Tatiana. Karen Gómez nos pregunta, al crear la presentación en línea donde se solicita integrar los aspectos esenciales de la acción tutorial, ¿por cuál plataforma online la debo de hacer? Bueno, todavía no hemos explicado esa partecita, entonces ahora que la expliquemos seguramente ya se resolverá esa duda. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasar al escenario. Si no hay dudas, inquietudes sobre las temáticas que abordamos ahorita de la acción tutorial, entonces continuamos. Tatiana, una última de Álvaro Enrique Tapia nos pregunta, ¿cómo podría desarrollar la actividad de acuerdo a los tres tipos de aprendizaje? Autónomo, significativo y colaborativo, cuando en realidad no soy docente. Igual, ahorita les respondemos esas preguntas porque esas son ya del escenario como tal. ¿Listo? Entonces, como ya hay preguntas del escenario, y te vamos a explicar. Yo sí quiero aclarar como algunas cositas acá, frente a la acción tutorial. Mire, es muy importante que ustedes comprendan que las webs de formación de formadores siempre tienen, y esa es la idea de las web conferencias, y ustedes que son docentes, muchos de la UNAD, otros de otras instituciones, y otros que no lo son, como el compañero que nos acaba de escribir, es muy importante que sepan que una web conferencia es un espacio de interacción, de aprendizaje, ¿sí?, de construcción de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Tatiana acaba de hacer es explicar primero, un poco teóricamente, por así decirlo, en qué consiste esa acción tutorial en ambientes virtuales de aprendizaje. Apenas en este momento vamos a explicar lo metodológico, y así pasa ahorita nuevamente con el escenario 3, y si ustedes revisan la web conferencia 1, fue igual. Primero hicimos una presentación desde lo teórico, apoyándonos un poco en definiciones, en características, etc., para luego ya ir a lo que plantea cada guía de actividades. Entonces, tomémonos el tiempo de comprender un poco qué es eso que Tatiana acaba de explicar, por qué se centró en el modelo pedagógico, por qué se centró en los tres tipos de aprendizaje, porque eso es lo que ustedes, ya seguramente varios, abrieron la guía y revisaron la guía número 2, y allí es donde se presenta el ejercicio de lo que tienen que hacer, pero para ellos deben tener una comprensión. Aquí se les hace un paneo general, porque de todas maneras en las referencias bibliográficas está muy bien explicitado cada tema, pero es importante que entendamos que las web conferencias son eso, ese espacio primero donde se da una explicación teórica, conceptual, argumentativa de la temática, y luego se explica la parte metodológica, que es lo que ya ustedes encuentran en las guías y en las rubricas, ¿de acuerdo? Entonces, quería complementar eso por las preguntas que están haciendo y para que tengamos como claridad de cómo se desarrollan los espacios de las web conferencias. Bien, gracias, Sara. Entonces, vamos a continuar con el escenario 2, y después que terminemos de explicar el escenario 2, hacemos un nuevo espacio para preguntas. ¿Listo? Entonces, tenemos que el tipo de actividad es independiente, ¿cierto? El momento de evaluación es intermedio. Este puntaje, la actividad son 160 puntos, es un puntaje bastante importante. Entonces, así mismo es la actividad. Ah, bueno, aquí están las fechas, no están actualizadas, que inicia mañana 10 y termina el 27 de diciembre. Bueno, el escenario 2, entonces, nos dice, diseñe una actividad académica articulada a su área disciplinar o curso donde se desempeña como mediador. Entonces, si usted no es docente, puede escoger un tema de su disciplina, ¿sí? Para los que son docentes de la UNAD, les pedimos que no utilicen las actividades que están propuestas en los cursos de la UNAD. ¿Listo? La actividad debe evidenciar la aplicación de los tipos de aprendizaje que promueve la UNAD, los que acabamos de abordar, autónomo, significativo y colaborativo, según el criterio dado para cada aprendizaje. Bueno, entonces, es una tablita, ¿cierto? Entonces, debe decir cuál es el curso académico o área disciplinar. Entonces, si yo no soy docente de ninguna parte, entonces, puedo colocar el tema de un área disciplinar que yo más maneje, ¿cierto? La identificación, entonces, le puedo poner el nombre a la actividad. Entonces, por ejemplo, explorando la psicología, algo así. El propósito de la actividad. Entonces, ¿para qué va a ser la actividad? ¿Cierto? Entonces, debe tener un carácter cualitativo, claro, medible. Entonces, ¿a quién, el cómo y el para qué? ¿Cierto? ¿Para qué voy a hacer esa actividad? ¿Qué van a conseguir mis estudiantes para hacer esa actividad? Y, finalmente, la descripción de la actividad. Entonces, corresponde a la reacción completa y clara y coherente de la actividad, incorporando de manera explícita, ahí está clarísimo la palabra explícita, los tres criterios dados según los tres tipos de aprendizaje. Entonces, tienen que colocar una actividad en donde se aborde el aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. En el escrito debe quedar resaltado, bien sea con un color distinto, negrilla, sostenido, subrayado, cada uno de los criterios según el tipo de aprendizaje. El escrito de la actividad debe ser de una página, espacio sencilla, letra real dos. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos aspectos que estamos diciendo. Entonces, acá, por ejemplo, voy a hacer mi actividad explorando la psicología. ¿Cuál es el propósito? Que el estudiante comprende los aspectos iniciales de la historia de la psicología, por ejemplo, ¿cierto? Para la apropiación de los procesos iniciales. Entonces, ¿cómo va a ser la descripción de la actividad para abordando los tres tipos de aprendizaje? Acabamos de ver en la exposición que les hice ahorita unas estrategias para promover el aprendizaje significativo y colaborativo y autónomo. Entonces, por ejemplo, clasificar y contrastar, reformular preguntas, ¿cierto? Entonces, podemos empezar. Aprendizaje autónomo. Entonces, el estudiante realiza un esquema sobre la historia de la psicología resaltando los hechos iniciales. Ahí estamos promoviendo aprendizaje autónomo, pero tenemos que colocarlo allí. ¿En qué parte de la actividad estoy promoviendo cada cosa? Aprendizaje significativo. Entonces, le decimos al estudiante que resuelva un caso sobre el tema de explorando la psicología en donde debe desarrollar tal y tal cosa y lo relaciona con tal cosa. Ahí podemos decir que estamos trabajando aprendizaje significativo. Y el aprendizaje colaborativo, por ejemplo, se propone que se desarrolla un foro donde se promueve la discusión en torno a dos preguntas orientadoras y cada estudiante debe aportar a las preguntas y discutir las respuestas de sus compañeros. Por ejemplo, ahí estaríamos abordando los tres tipos de aprendizaje. Pero todo tiene que quedar muy explícito en la descripción de la actividad. No tienen que ser docentes para ustedes tratar de invertirse una actividad. Lo que hay es que revisar, obviamente, el material didáctico que tenemos allí, ciertos los contenidos, y empezar nosotros a imaginarnos cómo podría ser una actividad que incorpore estos tres ejercicios. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos diseñar una actividad que nos ayude a promover estos tres tipos de aprendizaje. Ojo, la actividad tiene que ser muy explícita y extendida. Es decir, el estudiante tiene que hacer un documento. Bueno, pero un documento sobre qué. ¿Qué va a hacer en el documento? ¿Un organizador gráfico? ¿Qué va a presentar? O sea, hay que ser muy detallados en la descripción de la actividad. ¿Qué debe hacer el estudiante? ¿Cómo lo va a presentar? Ahora, la segunda parte del ejercicio del escenario dos. Entonces, dice, realice una presentación en línea con una herramienta web. Nosotros ya aquí les estamos proponiendo tres herramientas web. Genially, Canva o Emaze. Cualquiera de las tres. Las tres son muy buenas, son gratuitas, son intuitivas, sencillas de manejar. ¿Sí? Esa presentación la van a relacionar con un subcurso, puede ser el mismo con el que están trabajando desde la actividad anterior, o un área disciplinar. Es decir, las personas que no son docentes pueden escoger el área disciplinar con la cual se sientan más cómodos y empiecen a integrar los aspectos de la acción tutorial, que son acompañamiento, interacción y evaluación, que fue lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Qué debe contener la presentación en línea? Entonces, unos diseños de mensajes según los criterios dados que están en la guía de actividades, ¿cierto? En interacción hay que hacer un análisis de situaciones que se presentan en la guía de actividades con los estudiantes y en evaluación un diseño o un ejercicio de auto-evaluación para estudiantes. Es decir, ustedes deben colocar un slide o una diapositiva donde ustedes dicen que ese es su ejercicio de auto-evaluación. No es decir, voy a hacer un ejercicio de auto-evaluación. No, es que nos muestre cómo sería ese ejercicio de auto-evaluación real. Y la presentación en línea pues va a contener una portada, ¿cierto? Donde aparece el nombre de las personas, la persona que está haciendo el ejercicio y un slide pues por cada cosa o varios slides de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Y dos conclusiones, ¿listo? Entonces es importante que lo manejen así. Eso es lo que van a hacer, digamos que el ejercicio tiene dos partes. La primera parte entonces es la actividad donde ustedes que la van a describir en un documento Word, ¿cierto? Va a describir su actividad en la tablita como nosotros se las hicimos en la guía de actividades y en ese mismo documento Word van a colocar el enlace, ¿cierto? De su presentación en línea y eso es lo que van a subir al entorno de evaluación. Bueno, ¿qué van a hacer en cada uno de los entornos? En el entorno de información inicial van a revisar la agenda de la prematura, van a verificar las fechas de inicio y cierre de la actividad, consultan los mensajes de noticias de la prematura y la web conferencia. En el entorno de aprendizaje entonces van a consultar los contenidos, ¿cierto? La guía, van a participar en el foro con sus avances, aquí es fundamental para el éxito de esta actividad presentar los avances con anticipación a la fecha de cierre mínimo tres días y para poder lograr tener como esa realimentación efectiva. y finalmente que van a entregar un documento Word que contenga portada, la actividad académica de acuerdo al tipo de aprendizaje, ¿cierto? Es una sola, simplemente que en esa sola actividad deben integrar un ejercicio para cada tipo de aprendizaje, el enlace de la presentación en línea y la bibliografía, ¿listo? eso es lo que ustedes deben presentar. Ahora sí, entonces vamos a abrir de nuevo el espacio de dudas e inquietudes sobre el escenario 2. Entonces, adelante. No sé si Sara o Jorge también tienen algo que agregar frente al escenario 2. No, Tatiana, desde mi parte no, muchas gracias. Raquel Villanueva que levantó la mano si quiere adelante con su pregunta. Raquel, en este momento tienes habilitado el micrófono, por favor, ¿lo habilitas? Ah, buenas tardes compañeros y tutores, ¿cómo están? Bueno, yo tengo la siguiente duda y es de pronto a ver si tienen alguna plantilla de ejemplo, porque, o sea, según entiendo es como hacer algo según nuestra disciplina. Ok. Sí, Raquel, aquí es, es según, o sea, si tú no eres docente de ningún curso, pues es según tu disciplina en la cual tú te sientas más cómoda, por ejemplo, si tú eres abogado, entonces dices, ah, no, es que a mí la parte de abogado, pues lo que más me gusta es la temática de derechos humanos, entonces puedes trabajar una actividad de derechos humanos, ¿sí? O sea, es como de acuerdo a lo que ustedes se sientan más cómodos. Jan, adelante. Jan, Jan, debe estar en este momento con el proceso de audio, le recordamos a todos los estudiantes el sistema de nombramiento en nuestras conferencias, colocar el nombre del CEAT o la sede donde ustedes pertenecen con el nombre de cada uno de ustedes. Jan, ya tiene habilitado el micrófono. Gracias, el nombre de Jan Carlos, muchas gracias. Mira, soy independiente, no soy docente, entonces al respecto, bueno, me surge la siguiente duda. En primer lugar, quería saber si se me puede indicar si puedo usar una herramienta distinta como Prezi. Esa es la primera inquietud. La segunda, ¿me escuchan? Sí, Jan, claro, adelante. Sí, y la segunda inquietud que tengo es, bueno, respecto a lo que comentabas, a la manera de realizar la presentación donde se pide un acompañamiento, una interacción y una evaluación, de pronto, bueno, quiero parafrasear un poco a ver si entendí bien lo que se está pidiendo en esta actividad en específico. El acompañamiento se habla de unos diseños de mensajes. Entonces, esos diseños de mensajes suponen una invitación del tutor al alumno al aprendizaje. Ahora, ¿cuántos mensajes mínimos se requieren, son requeridos para contener en esta actividad y qué además, si lo estoy entendiendo bien, qué además deben tener esos mensajes de acompañamiento? Unos mensajes tal vez donde se simule que el tutor está haciendo un seguimiento a su aprendiz y no sé si hablaron de esto al principio, entré un poco tarde a la reunión de Diva Inconvenientes Técnicos. Agradezco mucho la aclaración en este aspecto. Muy amable, muchas gracias. Bueno, Jan, frente a la primera pregunta, las herramientas son Canva, Genial y Maze. ¿Por qué estas tres y no Prezi? Porque Prezi, digamos que es una de las herramientas más utilizadas, entonces lo que queremos es utilizar nuevas herramientas. Entonces, por eso las otras tres sugeridas. Y frente a la otra pregunta, en la guía de actividades están dispuestas cuáles son los mensajes que deben decir. Entonces, por ejemplo, ahí dice un mensaje de presentación de bienvenida. Entonces, tienen que simular como si ustedes tuvieran un curso, cómo harían un mensaje de presentación. Ahí dice un mensaje de motivación para participar. Entonces, cómo ustedes les harían, como si tú tuvieras un curso, si fueras un docente, cómo harías un mensaje de motivación para participar en una actividad. Entonces, en la guía están bien especificados los tipos de mensajes. Tatiana, aquí en el chat nos pregunta Julia Cárdena. Buenas tardes. una pregunta, ¿la actividad se puede diseñar para un público específico? Por ejemplo, ¿puedo hacerla para docentes? Bueno, lo que pasa es que tienen que mirar de acuerdo a cómo se está solicitando, pues sí, puede ser para docentes. Por ejemplo, si usted, su temática es, por ejemplo, usted trabaja como docente de un curso de especialización de docencia universitaria, por ejemplo, entonces, ¿cómo usted haría esos mensajes dirigidos a sus estudiantes que también son docentes? Entonces, claro que sí, no hay problema. Yo quiero aclarar algo ahí, frente a eso que están preguntando. Recordemos que la diplomatura se llama Imediador en ABA, Imediador en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Ustedes en la unidad 1 pudieron identificar muy bien que es un Imediador. Entonces, cuando ustedes leyeron el PAP Solidario en algunos apartes de este y se centraron en el modelo pedagógico una lista allí dice que un Imediador es ese guía, ese acompañante, ese tutor, etcétera, etcétera, que promueve en el estudiante en la aprendizaje significativo, autónomo y colaborativo. Entonces, cuando usted piense en a quién va dirigido independiente de que usted sea un no docente, usted debe pensar muy bien es cómo soy Imediador allí. Esa es la pregunta porque recordemos que en la primera web lo dijimos y quiero volverlo a aclarar acá es que nosotros no somos, o sea, estas no son actividades sueltas, no son guías sueltas, no son escenarios sueltos, no son unidades sueltas. Ustedes en la primera unidad vieron el concepto del Imediador, las características, las funciones, los retos y demás, ¿no es cierto? Además de la presentación que ustedes hicieron que se articulaba un elemento fundamental del PAP solidario, uno de los componentes que es el pedagógico didáctico y por supuesto a los valores unadistas. Entonces, cuando ustedes ven esa radiografía allí, ustedes pasan a este segundo escenario o a esta segunda unidad, ¿sí? Que se llama acción tutorial en AVA. Entonces, usted a partir de esas funciones que identificaron allá como el acompañamiento, esas funciones como la evaluación que también la identificaron, esa función como la comunicación o interacción que la mayoría la tienen en sus cuadros sinópticos, pues aquí trae nuevamente eso, ¿sí ven? Ahí está la relación de ese ejercicio y cuando Tatiana ahorita explicaba los tres tipos de aprendizaje y que el centro de nuestro modelo es el estudiante, entonces, usted debe dirigir cada acción, cada escenario, cada actividad de las que desarrollen esta diplomatura en su rol de inmediador. Entonces, es muy importante que se ubiquen allí, no más allá de a quién va dirigida es usted, cuál es el rol que está cumpliendo, porque si bien lo acaba de decir Tatiana, usted tiene un área disciplinar y si es tutor de la UNAD, pues ya tiene un curso, mínimo es tutor en algún curso, entonces, usted desde esa área disciplinar o desde ese curso se va a poner en los zapatos de inmediador, ¿sí? Y la pregunta es, ¿quién soy como inmediador? ¿Cuál es ese rol que asumo como inmediador de guía acompañante, tutor, etcétera? ¿Sí? ¿Cómo hago para que esos estudiantes a los que yo voy a dirigir, sean adultos, jóvenes, niños, lo que sea, soy un inmediador? Entendamos que es que ahí es donde está el centro de este proceso formativo. Es decir, yo soy un inmediador, yo me pregunto es, ¿qué hago yo para generar y desarrollar en la primera actividad que aparece en la guía de la acción tutorial en escenario 2? ¿Qué de esas actividades, esos criterios que aparecen allí frente al aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo? Y luego, para responderle a la primera persona que preguntó y que dijo que si les dábamos un ejemplo, la guía es clarísima en las plantillas que hay que utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, allí también, ¿cómo describo yo esa actividad? Ese paso a paso, ¿cómo logro yo llevar a mis estudiantes a que alcancen eso que puse en un propósito de formación? Y por supuesto, lo que ya hablaba el último compañero, que me pareció muy claro y es, allí aparecen qué tipos de mensajes, que son tres tipos de mensajes, frente a la interacción que las llamamos interacción y comunicación, hay unas, digamos que hay tres situaciones para que ustedes describan de manera detallada, ustedes como inmediadores, miren que no nos salimos de ese rol y es muy importante, yo aquí no me miro como psicóloga, educadora, ingeniera, artista, no, yo me estoy mirando siempre como una inmediadora que facilita procesos de aprendizaje, de construcción de conocimiento a través de la aprendizaje significativo, autónomo y colaborativo, entonces siempre no pierdan de vista ese, ese es el eje de esta diplomatura, porque luego ustedes, así no, algunos de ustedes no sean en este momento docentes o inmediadores en una institución educativa, seguramente luego piensan serlo en esta o en otra, entonces por eso aquí todo se basa en inmediación, inmediador, inestudiantes, inmedios, ¿de acuerdo? Y eso es importante que lo tengan claro más allá de a quién va dirigido lo que ustedes van a hacer. Exacto, muy bien, gracias Sara. Aplica para todos, sí, por ejemplo, tenemos varios estudiantes que son docentes de colegios en los cuales por la pandemia pues les ha tocado asumir este nuevo rol en ambientes virtuales, entonces qué interesante que empezaron a proponer sus actividades, ¿cierto? Donde promuevan esos tres tipos de aprendizaje, entonces sería un gran ejercicio también para ellos y que podrían aplicar fácilmente en sus instituciones. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, parece que está claro todo. Exacto. Bueno, Brigitte tiene, alzó la mano adelante, Brigitte. Hola, muy buenas tardes. Qué pena, he tenido un problema con la conexión, no sé si ya lo mencionaron antes, pero no tengo muy claro, siempre, o sea, siempre los avances deben subirse al foro. Sí, claro, Brigitte. En el entorno aprendizaje encuentran el espacio de foro de cada escenario, entonces ya, por ejemplo, mañana se habilita el foro del escenario 2 donde puedes colocar tus avances. ¿Alguna otra cosa? Ese foro se llama foro de discusión porque nosotros generalmente, Tatiana, Jorge, Luis, Sara, que somos los tutores de ustedes en esta diplomatura, generalmente les decimos ingresen al foro colaborativo y participen. Cuando hablamos de ese foro colaborativo, que siempre se llamó así, pero ahora hay unos, digamos, unos cambios en el lenguaje para la UNAD, se llama foro de discusión escenario 2, ¿listo? Entonces entran a ese foro de discusión y cuando tú dices que si hay que presentarlos completos, la idea es que ustedes primero le den una leída clara y comprensible y comprensiva, perdón, a la guía de actividades y en esa guía de actividades usted le dice, uno, consulte los referentes bibliográficos, entonces usted va y hace primero ese ejercicio, saca resumen, subraya, etcétera, ¿sí? Como usted ya sabe por esta web conferencia y si leyó la guía de manera comprensiva, ¿qué elementos empieza a tocar usted subraya o saca resumen o toma pantallazo o lo que usted quiera sobre los tres tipos de aprendizaje, sobre las funciones del inmediador que son más fuertes que el acompañamiento, que la interacción, que la evaluación, ¿no es cierto? y después empieza a desarrollar las otras actividades, entonces aquí es muy importante que si a ti en la dos te dicen diseña una actividad académica articulada a su área disciplinar o curso y hablamos de los tres tipos de aprendizaje, usted puede enviar los tres tipos de aprendizaje, no es que primero mande y esto se los decimos por qué, porque ese es un ítem completo, ¿sí? el ítem uno es completo, el ítem dos es completo, el ítem tres, entonces es muy importante que manden el dos, lo manden completo cuando haga su aporte, su avance, ¿para qué? para poderle realimentar en conjunto, seguramente si hay algunos elementos que ajustar, usted me queda más fácil ajustarlo porque entiende de manera integral qué es lo que me está diciendo la tutora, ¿sí? o el tutor, que si usted manda primero el aprendizaje autónomo, ¿sí? y puede que sí, como puede que no, pero es que de pronto me doy cuenta que es que usted sí entiende muy bien el aprendizaje autónomo, pero lo que no ha entendido es el significativo, etcétera, entonces manden cada aparte sí completa, ¿sí? lo mismo, digamos, la plantilla que luego aparece de acompañamiento y etcétera, que traten de no mandar recortes, sino de mandar como productos, no de toda la guía, entiéndanme esto, sino de cada ítem que aparece allí, que Tatiana pues ya los explicó muy bien, que los aportes sean nutridos, lo que dice ella, que sean académicos, que sean, que uno vea allí reflejado y de manera descrita el ejercicio que ustedes hicieron de ir a la teoría, de revisar conceptualmente, y cómo eso lo articulan a la práctica que vienen desarrollando, bien sea como tutores, bien sea como docentes, bien sea como profesionales, desde el criterio de ser y mediadores para esta diplomatura. Ok, muchas gracias Sara, no sé si Brigitte tiene alguna otra pregunta o hay alguien más que tenga alguna otra pregunta por resolver. Bueno, entonces ya hasta aquí abordaríamos lo que es el escenario 2, la unidad 2, ¿vale? entonces vamos a, un minuto, para vamos a iniciar entonces la unidad 3, ¿listo? La unidad 3 es mediaciones pedagógicas en la práctica del E-mediador. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta unidad 3? Pues vamos a ver el rol del E-mediador y el rol del E-estudiante y el foro como herramienta para el acompañamiento tutorial. Entonces, como ven, es una unidad muy práctica, es decir, vamos a hacer un ejercicio real en un laboratorio, vamos a explicar eso más a poco. Entonces, el resultado de aprendizaje es implementar mediaciones pedagógicas fundamentadas en el uso de estrategias didácticas apoyadas en las TIC. Entonces, ¿qué es una mediación pedagógica? Entonces, hace alusión al manejo de los contenidos y los temas a fin de hacer posible la práctica educativa dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje donde se promueve el uso de las TIC, la participación activa, reflexiva, creatividad, innovación y el trabajo colaborativo, donde se ve específicamente la relación docente-estudiante-contenido. Entonces, señora. ¿Me permites ahí una cosa? Miren, esta tercera unidad, sí, como le está explicando Tatiana, que habla de mediaciones pedagógicas en la práctica del E-mediador, vamos a entender un poco de dónde sale, por qué surge ahí en ese tercer momento y por qué es la tercera unidad o el tercer escenario. Ustedes vieron que esta unidad 1 la estamos terminando con entender y comprender nuestro rol como inmediadores, nuestras funciones, nuestras características, nuestros retos, etcétera, ¿de acuerdo? De entender un poco ese PAP solidario en términos de esos criterios pedagógicos y didácticos que hacen que mi labor como inmediador sea más efectiva, más eficiente y de mayor calidad, ¿sí? Luego acabamos de explicar, Tatiana, de manera muy clara acaba de explicar, esa unidad 2 y en esa unidad 2 lo que hay es todo ese ejercicio de convertir esa teoría que yo vi en la unidad 1 de esas funciones especialmente del inmediador como son el acompañamiento, la interacción, la evaluación, la comunicación, convertirla en unos ejercicios dinámicos donde yo a partir de la teoría y la realidad llevo ese ejercicio y hago como esa práctica digámoslo así en términos de unas situaciones que allí son hipotéticas, ¿sí? Pero cuando ya nos dicen acá que pasemos a un ambiente real que es lo que está explicando Tatiana, un ambiente real donde yo voy a tener unas interacciones donde hay un aula de laboratorio que ahorita ella va a explicar con más detalle, hablamos desde mediación pedagógica porque allí usted ya va a poner en juego eso que usted ha venido aprendiendo en la unidad 1 y en la unidad 2 ya lo va a poner en juego en una práctica desde su rol, ¿sí? Entonces, por eso quería hacer como esa precisión porque no es que esto sea un tema más, es que tiene toda una línea y una coherencia y una articulación y ahorita es pasar esa mediación pedagógica de que usted muy bien, conoce muy bien su disciplina o conoce muy bien el tema que manejo en la unidad 2 o conoce muy bien su área disciplinar pero ahora va a ser una práctica educativa en un aula de laboratorio y allí ya va a poner en juego lo aprendido en la unidad 1 y en la unidad 2 Adelante, Tati Exacto, sí Entonces gracias Sara por esa aclaración Muy bien Entonces vamos a ver cómo esas mediaciones pedagógicas se complementan en todo lo que hace el docente ¿sí? en cada uno de los procesos y vemos cómo se transforman en mediaciones pedagógicas la manera cómo se pueden transformar Entonces ¿cuáles son los criterios para las mediaciones pedagógicas? Entonces tenemos primero el criterio de educabilidad ¿cierto? que son las condiciones e intereses de los estudiantes frente a su propio aprendizaje cuáles son esas necesidades ¿cierto? Debemos tener en cuenta las características de los contextos socioculturales de los estudiantes Entonces no es igual enseñarle a un estudiante que tiene una condición especial ¿cierto? Por ejemplo como falta de visión que a un estudiante que no la tengan Entonces es importante mirar cuáles son esas condiciones de los estudiantes Otro criterio es la enseñabilidad Entonces aquí decimos es que todo conocimiento no solo es enseñable sino aprendible con mayor o menor dificultad Es decir no hay un tema que uno diga no se puede no se puede no puedo aprender un tema o no puedo enseñar un tema Todo conocimiento es enseñable o aprendible Que de pronto se demore más o se demore menos pues eso ya depende pues de la de la didáctica ¿cierto? De la pedagogía que se implemente y la persona también que tenga la actitud para digamos que apropiarse de ese aprendizaje Eso se da de acuerdo con las exigencias de ese objeto lo que le estábamos diciendo del método de estudio y de su transferencia y aplicabilidad La comunicabilidad es otro criterio entonces aquí es donde empiezan a desarrollar los mensajes pedagógicos a través del uso didáctico de cada uno de los medios tecnológicos Lo que les decía no es lo mismo enviar un mensaje donde desarrollamos allí un escrito de una hoja explicando algo que de pronto coloquemos una imagen donde explicamos lo mismo pero de una forma más amable más amena ¿cierto? Ese es un criterio de comunicabilidad Complejidad Este es otro criterio entonces se habla de la integración de competencias simples y complejas para convertir las mediaciones pedagógicas en experiencias dinámicas de desarrollo integral de los estudiantes Entonces lo que decimos es poder eso que es de pronto muy difícil de aprender o muy difícil de explicar bueno ¿cómo podemos hacer para que el estudiante lo pueda captar mejor? Si podemos desarrollar de pronto un recurso educativo donde se le explica al estudiante la temática ¿cierto? para que tenga una experiencia más amena frente a ello y productividad es otro criterio de nuestras mediaciones donde se habla de los principios de calidad eficiencia y equidad educativa donde se aprende más y mejor en menos tiempo con menos esfuerzo y con mayor utilidad y satisfacción para el estudiante es decir en vez de colocarle un texto de 100 páginas ah bueno por ejemplo podemos hacer un video donde se resuma el texto donde lo acompañe con imágenes lo acompañe lo podemos acompañar con ejemplos con casos donde el estudiante se logre apropiar mejor de ese contenido entonces estos son los criterios para la producción de mediaciones pedagógicas que es lo que acompaña todos los procesos de aprendizaje y que en ambientes virtuales es lo que hace que se dinamicen de una mejor manera más didáctica pedagógica para que sea más comprensible para los estudiantes esto acá es bien interesante porque aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre medios y mediaciones entonces entendemos que medios son cualquier elemento dispositivo material que se usa para transmitir información entonces tenemos que el libro el tablero el radio televisión video cierto zoom skype y ofrecen experiencias de comunicación e interacción con temas de manera didáctica cuando estos medios se convierten en mediaciones cuando les damos un tratamiento educativo para que adquieran su carácter pedagógico en el diseño de actividades y contenidos es decir cuando ya tienen una intencionalidad formativa que le da sentido al aprendizaje en tanto promueven la participación la creatividad el desarrollo de las competencias y los propósitos de formación por ejemplo voy a hacer un video explicando a los estudiantes un tema X bueno pero ese video es de 30 minutos y solamente aparece una persona hablando de ese tema ustedes creen que ese video podría ser didáctico puede ser creativo no porque sigue siendo un medio cuando se convierte en una mediación cuando ese video yo lo transformo y en vez de hacer 30 minutos hago 15 pero en esos 15 minutos yo lo que hago diferentes ejercicios le muestro al estudiante diferentes procesos dentro de la temática le muestro ejemplos le muestro imágenes le muestro un organizador gráfico le muestro varias cosas que se le den donde se apropie el estudiante de una mejor manera de esa temática de ese aprendizaje o sea no es decir voy a hacer un video porque es un recurso educativo no el video en realidad se convierte en una mediación pedagógica cuando su tratamiento dentro del mismo así ustedes lo han hecho ver es decir está mostrado de forma creativa lo hacen de pronto en forma historieta lo colocan allí con un sentido que de verdad al estudiante le llegue a apropiarse de esa temática no es solamente hacer un recurso por el recurso sino es un recurso que dé cuenta de verdad de ese proceso de ese propósito que yo tengo de aprendizaje en esa temática específica entonces es importante por ello que ese tratamiento educativo que yo le dé a los recursos que vamos a proponer que ustedes van a proponer en realidad sean creativos que sean innovadores que puedan utilizar diferentes herramientas que ofrece la web para que puedan desarrollarlos y pues que no nos dé miedo pronto arriesgarnos a hacer cosas diferentes ah no es que mi compañero hizo un texto de dos hojas entonces yo también voy a hacer un texto no porque no hace un organizador gráfico porque no hace una historieta porque no hace otra cosa diferente entonces aquí es el tema es enfrentarnos a lo desconocido pero no tener miedo a ello y saber que pronto nosotros le impregnamos un poco de creatividad y se sabiendo muy bien que es lo que nosotros queremos que el estudiante comprenda vamos a poder hacer mejor nuestros recursos Sara me gustaría que me apoyaras aquí profundizando en esta parte sí miren acá esto es totalmente pedagógico y es muy importante que lo comprendamos ya Tatiana pues ha dado los elementos generales y es que por sí el campus ustedes acaban de entrar a un campus bueno hace ya 20 días y esa por sí eso no genera aprendizaje cuál es la mediación pedagógica del campus uno que encuentra allí unos entornos pero más allá de unos entornos entonces hay unos elementos adentro como los foros como las noticias como las conferencias como el horario de atención vía Skype todo eso son mediaciones pedagógicas que facilitan o promueven el aprendizaje esa es la idea de una mediación pedagógica entonces pues no es utilizar simplemente recursos es decir ay no venga yo hago este video tan lindo no cuál es la intencionalidad formativa de ese video que usted piensa hacer cuál es la intencionalidad formativa de ese mensaje que va a comunicar cuál es la intencionalidad formativa de reunirse con unos estudiantes vía Skype ¿sí? cuál es la intencionalidad formativa de esta web conferencia miren que aquí nosotros no pasa llegamos a ponerles la guía y a explicarles la guía no nosotros convertimos este espacio de web en una mediación pedagógica donde damos la posibilidad de interacción de diálogo de discusión de preguntas explicamos el contenido de una manera didáctica digámoslo así o por lo menos explicativa con ejemplos que es lo que hacemos damos unas pausas donde decimos preguntemos etcétera eso es una mediación pedagógica es cómo facilitamos a través de utilizar unos recursos que son muy importantes y más ahora en este tiempo de pandemia no solo porque la una apoyamos para 40 años en este sistema y para nosotros es fácil didactizar y etcétera todos estos recursos o estos medios pero cuando por esta situación que estamos viviendo a nivel del mundo pues hacen que la educación y casi todos los procesos se vuelvan mediados ¿sí? por la virtualidad entonces esa cómo le cargo yo lo pedagógico en nuestro rol como inmediadores recuerden que siempre nos pensamos como inmediadores entonces mi mediación como inmediadora es una mediación pedagógica no es una mediación de otro tipo puede que en otros ámbitos en una empresa sea una mediación informática o puede que sea una mediación de gestión no lo sé como nosotros aquí estamos hablando desde el rol del inmediador nuestras mediaciones son pedagógicas y esas mediaciones deben quedar muy claras en el ejercicio que ustedes van a hacer entonces si yo digo que mi propósito de formación es X o Y en un curso en un tema en un área disciplinar pues como yo didactizo y hago ese ejercicio de convertir ese video ese Skype ese Whatsapp esa videoconferencia ese recurso ese powerpoint lo que tenga ¿cómo hago yo para que sea una mediación pedagógica que facilite la construcción del conocimiento y hacer que al aprendizaje significativo autónomo y colaborativo a los estudiantes ¿de acuerdo? ese es el ejercicio de la mediación pedagógica que usted se piense como un mediador en esa construcción y no es difícil es ¿cuál es la intencionalidad formativa? siempre piénselo así hagas esa pregunta ¿cuál es mi intencionalidad formativa para hacer este recurso en powerpoint? ah pues explicar el tema X ah bueno y si con eso comprenderán o yo llené eso de unas diapositivas y las llené de teóricos y de teoría allí que ni yo mismo sé explicar ¿sí? entonces es eso ¿cómo? ¿cómo vuelvo? ¿y cómo me hago siempre esa reflexión sobre la intencionalidad formativa el propósito de aprendizaje y cómo la construcción del conocimiento ayuda a construir esa construcción de conocimiento con los estudiantes? adelante Tatis ok muy bien muchas gracias Sara por esa profundización entonces vamos a ver un poco cómo vamos a hacer el escenario 3 es un ejercicio de simulación pedagógica entonces esta de tipo actividad pues tengamos que el momento intermedio es la actividad que tiene mayor puntaje son 190 puntos entonces como pueden ver el escenario 2 son 160 y el 3 son 190 son los escenarios que más tienen puntaje lo cual es muy importante que la realización de ellos sea muy puntual en las fechas y en el proceso bueno no están actualizadas las fechas ahorita las mostramos entonces la explicación en el aula del campus bueno vamos a ingresar primero que todo al aula de laboratorio donde vamos a desarrollar todo el escenario 3 lo vamos a desarrollar solo en el aula de laboratorios a ustedes les debe aparecer esa aula se llama laboratorio número 001 301 entonces voy a dejarles de compartir mi pantalla y les voy a mostrar el aula de laboratorio del campus virtual entonces permítanme un momento para mostrarles el aula de laboratorios donde se va a hacer toda la actividad listo 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 entonces ya están viendo el aula de laboratorios por favor me confirman si están viendo mi pantalla si ya se ve ok bueno entonces el aula de laboratorio es un aula de prácticas se llama laboratorio número 01 laboratorio de prácticas de media ordenaba en ustedes se encuentran los tres entornos información inicial aprendizaje y evaluación en el entorno de información inicial pues se encuentran algunos aspectos básicos recuerden que este es un aula de entrenamiento de ensayo por lo tanto pues digamos que estos aspectos pues no no inciden mucho pero pues si encuentran algunos recursos interesantes que les puede servir en el entorno de aprendizaje es donde todo va a ocurrir es decir donde vamos a desarrollar toda la actividad del escenario 3 va a ser aquí en el entorno de aprendizaje del aula de laboratorio entonces ustedes ven acá que está dividido en grupos están los 65 co-grupos que son los que están actualmente matriculados y usted va a interactuar en su mismo número de grupo donde está en el aula de mediador ay es que yo no sé cuál es mi número de grupo entonces mire si no sabes en qué grupo debes participar de clic en el siguiente archivo vamos a abrirlo y ahí están las personas con sus nombres y en qué grupo van a participar listo entonces por ejemplo Rosandrea López grupo 2 entonces va a ir al grupo 2 cierto le va a dar clic allí y allí es donde va a participar listo entonces qué van a hacer en el aula de laboratorio vamos a hacer una simulación pedagógica en donde ustedes van a asumir dos roles el primer rol y es el más importante por decirlo de alguna manera va a ser el rol de docente ustedes van a ser emediadores en esa aula de laboratorio entonces en ese en esa aula de laboratorio ustedes van a asumir el rol de docente cierto y van a aperturar su foro ese foro tienen plazo para aperturarlo hasta tres días después de iniciar la actividad entonces por ejemplo la actividad inicia el 28 de diciembre entonces ustedes van a tener hasta el primero de enero para aperturar su foro de forma digamos que puntual entonces tienen tres días para aperturar su foro entonces lo más importante que es abrir el foro el foro como lo deben abrir entonces debe tener una bienvenida y ese estimado estudiante bienvenido a la temática tal cierto pueden seguir con la temática que vienen trabajando desde el escenario 2 tienen que hacer una contextualización breve de la temática van a ser dos preguntas orientadoras generales de la temática y van a cerrar el mensaje con una frase motivadora entonces vamos a hacer un ejemplo aquí cómo se abre un tema entonces vamos a darle clic aquí donde dice añadir un nuevo tema aunque aquí también hay un tutorial para añadir tema vamos a hacerlo aquí también en vivo le vamos a decirle añadir un nuevo tema me despliega normal una ventana cierto y le vamos a colocar un nombre a nuestro tema entonces por ejemplo digamos sigamos con la psicología explorando la psicología solamente van a abrir un solo tema es decir cada participante va a abrir un tema es decir que cuando la persona vaya a mirar debe aparecer cinco temas nada más uno por cada participante estoy explorando la psicología entonces me dice que tengo que hacer un mensaje bienvenido entonces estimados estudiantes bienvenidos al foro al foro tal en el cual se va a aprender sobre tal cosa cierto vamos a darle una contextualización al tema ¿sí? porque es importante el tema algo cortico recuerden que entre menos es más luego ahí nos dice que por favor coloquemos dos preguntas orientadoras para promover la discusión en el foro entonces por ejemplo pregunta uno una pregunta general entonces para usted ¿por qué es importante? ¿por qué cree que sí? ¿por qué cree que es importante el estudio de la psicología? esa es un tipo de pregunta general es decir cualquier persona de cualquier área la pueda responder ahora evitemos preguntas específicas o no hagan preguntas específicas por ejemplo de acuerdo con la química tal por favor haga el ejercicio de no sé qué de química o sea no no hagamos ese tipo de cosas porque pues si yo soy psicóloga y no sé nada de química pues no voy a saber responder esa pregunta entonces la idea es por ejemplo si usted es químico entonces ¿por qué cree que es importante la química en la historia de la humanidad? o sea cosas que de pronto cualquier persona pueda responder sin necesidad de ponerle más tarea a nuestros compañeros la idea aquí no es ponerle tarea a los compañeros que son los que van a hacer también nuestro rol de estudiante la idea es que podamos desarrollar un ejercicio pedagógico donde haya interacción efectiva y dinámica y de discusión con sus compañeros en torno a una temática entonces ¿por qué cree usted que es importante el estudio de la psicología? entonces ya desde mi opinión yo puedo responder eso ¿cierto? entonces es importante que las preguntas sean generales ¿listo? y no exponerles tarea a nuestros compañeros por favor haga un mapa conceptual sobre el estudio de la psicología no tampoco es solamente una opinión sobre una pregunta para generar discusión académica ¿listo? y cerramos el foro con un mensaje de frase motivadora ustedes por ejemplo mucho ánimo estoy atento tutor tal porque ustedes en este espacio ustedes son los tutores entonces aquí le decimos enviar al foro entonces allí me va a aparecer el tema ¿si ven? entonces aquí me deben aparecer si en el grupo 2 son 5 participantes me deben aparecer 5 temas ahora me dice que como tutor yo debo que mediar mi foro ¿cierto? tengo que hacer 4 mensajes adicionales al original o sea yo tengo que hacer además de este mensaje 4 mensajes más entonces me dicen que tengo que hacer un mensaje de invitación a la participación en el foro entonces yo le doy clic aquí en responder y le coloco mensaje de participación entonces estimados compañeros los invito a participar les puedo colocar un muñequito bueno de acuerdo a su creatividad como quieran colocar el mensaje y lo envío al foro ah que es que dice que tengo que enviar otro mensaje con un organizador gráfico sobre el tema que estoy exponiendo entonces coloco aquí clic responder mensaje organizador gráfico ¿si? entonces el mensaje el organizador gráfico resulta que lo hice en una página web entonces coloco el enlace del organizador gráfico que lo quiero compartir como una imagen entonces lo coloco como imagen como ustedes quieran eso depende de ustedes de su creatividad ahora en la guía me dice que los mensajes no los puedo poner yo el mismo día y a la misma hora es decir si me dicen que yo debo dinamizar mi foro con cuatro mensajes esos cuatro mensajes no los voy a colocar todos el mismo día lo que hablamos en el escenario dos la dosificación de los mensajes entonces el primer mensaje que yo debo colocar pues el ideal sería como después de abrir el foro a los dos días un mensaje de participación ¿cierto? a los otros dos días puedo colocar el mensaje del organizador gráfico a los otros dos días puedo colocar el mensaje de recurso educativo digital voy a tener prácticamente quince días doce días para dinamizar mi foro entonces puedo poner los mensajes de forma paulatina dice que hay que colocar un mensaje de conclusiones entonces el mensaje de conclusiones lo puedo colocar el último día o el día antes de la fecha de cierre si ese es el último mensaje que se vale colocar el último día que yo voy a colocar todos los mensajes de dinamizadores el último día pues va a bajar la nota porque se supone que los mensajes deben hacerse antes de la fecha de cierre y de forma dosificada es decir un mensaje un día a los dos días otro mensaje para no atosigar a los compañeros ¿cierto? ahora la instrucción también me dice yo tengo que realimentar los aportes de mis compañeros ah eso está muy bien si yo veo que mis compañeros respondieron las dos preguntas que yo les estoy colocando inmediatamente yo tengo que realimentar esas respuestas compañeros están lo cierto muy bien estimado estudiante de fulanito con nombre propio es importante que nos acostumbremos a que los mensajes que nos dan de forma personalizada nosotros los respondemos de forma personalizada si el participante respondió estimado tutor si de acuerdo a su pregunta entonces usted le responde estimado fulanito juanito anita me alegra saludarte gracias por reportar su respuesta si efectivamente o no mire le comparto esto para profundizar o sea ustedes deben realimentar las respuestas de sus compañeros y ello tiene una valoración las realimentaciones no se pueden demorar más de 24 horas hábiles es decir usted abrió su foro el miércoles sus compañeros el jueves ya le respondió la pregunta o sea ya sus estudiantes al siguiente día le respondieron el foro y usted no volvió a entrar al foro sino hasta el sábado siguiente o hasta el domingo o hasta el lunes eso significa que ya hay baja puntos porque usted no está realimentando de forma oportuna ojo este ejercicio es para no es que estar ustedes 24 horas acá pegados en el aula esperando que alguien les responda pero sí hay que entrar mínimo una vez en el día para poder verificar si hay alguna participación de sus compañeros sé que la fecha es difícil y es dura porque es el fin de año pero pues ustedes escogieron estar aquí en esta fecha nosotros también entonces debemos que cumplir con lo que se estableció entonces mínimo entrar una vez en el día para verificar si no hay aportes de sus estudiantes que realimentar si ustedes dejan entrar tres cuatro días cinco días pues van a ir digamos que bajando puntos porque vamos a tener muy en cuenta en la evaluación aparece allí en los procesos de realimentación no deben ser mayores a 24 horas hábiles ok sus tutores tienen acceso a todo esto entonces ellos van a estar mirando constantemente cómo están sus interacciones si hay algún error en la apertura del foro ellos se los van a poder decir en el aula del mediador les van a indicar mire usted abrió su foro de manera equivocada ajuste eso o usted le puede decir al tutor por correo profe míreme cómo abrí el foro en este escenario tiene una particularidad y es que no hay una entrega física digamos un documento que ustedes entreguen en el entorno de evaluación no todo se va a calificar en la interacción que usted realice en este ejercicio de simulación pedagógica en el aula de laboratorio ahora ya hablamos del rol de docente nos falta hablar del rol de estudiante ustedes van a ser estudiantes de sus compañeros entonces yo ya abrí mi foro mi tema cierto como en el rol de tutor pero también tengo que entrar a participar en los temas de mis compañeros en el rol de estudiante yo tengo que participar en todos los temas si son cinco compañeros entonces tengo que participar como estudiante en cuatro foros cierto y debo responder las preguntas orientadoras que hacen mis compañeros de forma oportuna es decir yo no voy a ay el último día ay voy a responder todos los cuatro foros de mis compañeros no esa no es la idea solamente se van a validar participaciones como estudiante hasta tres días antes de la fecha de cierre si usted coloca su participación el día de la fecha de cierre como estudiante a sus compañeros pues no se le va a valer porque la idea es que el ejercicio el éxito el ejercicio depende del apoyo de todos de como usted participe como estudiante de forma oportuna como usted también participe en el rol docente de forma oportuna entonces este ejercicio es bien interesante pero digamos que se requiere mucho de la participación constante y permanente de todos vale no sé Sara si tiene alguna observación aquí en esta parte de la interacción sí Tati varias cosas bueno lo primero es que como este es un ejercicio a viva voz es un ejercicio práctico es muy importante que desde el mismo día en que se abre esa unidad ese escenario ustedes inician la participación por eso pues digamos que tienen de ventaja esta presentación que estamos haciendo en esta web conferencia ¿por qué? porque es que es un ejercicio donde ustedes van a demostrar eso que han aprendido y cómo van a dinamizar ese rol o ese sí ese rol de mediadores en el aula de laboratorio entonces no lo hagan obvio todos trabajamos por una nota porque esto también se pasa con un puntaje ¿sí? pero es muy importante que lo hagan desde la conciencia de que ustedes eligieron estar acá como bien lo dijo Tatiana igual nosotros y de hacer un ejercicio que les permita crecer en ese rol como inmediadores entonces es participar de manera activa de manera permanente ¿sí? de manera propositiva siempre en ese espacio de laboratorio entonces que ustedes vuelvo y les digo lo que tomábamos ahora y es si yo voy a hacerle dos o tres preguntas sobre mi tema general a mis compañeros que en ese caso se convierten en mis estudiantes ¿para qué la hago? ¿cuál es mi intencionalidad formativa allí? ¿sí? porque preguntar no es fácil la idea es hacer preguntas claras generales como lo dijo Tatiana pero claras preguntas bien redactadas por favor hagan primero eso en Word a veces entra uno y uno dice pero venga son profesionales tienen experiencia tienen cartones ¿por qué no utilizan un un revisor de texto un revisor de ortografía o sea escriben con mala ortografía las preguntas sin signos de interrogación a ver ¿sí? todo eso mire y eso es muy importante eso habla de uno como inmediador entonces como dice Tatiana siempre saludar con nombre propio siempre despedirse ¿sí? pero también tener en cuenta cómo hago esas preguntas si yo les voy a poner un mensaje de motivación ¿cuál es la intencionalidad formativa que hay en ese mensaje de motivación? ¿sí? entonces todo eso esa participación que yo hago allí está hablando de mí como inmediador entonces es muy importante que la suman con esa seriedad que se crean que están en ese rol ya muchos de ustedes son inmediadores y a veces no saben hacerlo también en la red de tutores y demás entonces hacerlo como les digo participar de manera oportuna pertinente con calidad no por salirse del paso no por hacer una tarea mira Tatiana ellos estamos curtidos de esto y lo mismo Jorge y Luis Fernando ¿sí? pero ustedes están aprendiendo muchas cosas entonces es importante que hagan el ejercicio con esa seriedad y con esa responsabilidad desde desde ese mismo digamos enfoque que venimos trabajando hay una cosa muy importante y es que a veces dejan para el final lo que estaba diciendo Tatiana entonces el compañero que está en rol de estudiante dice no pero si este no ha participado es donde participo ya las 10 entonces yo tengo que estar hasta las 11 conectado no revisen muy bien la guía porque es que el que no participa a tiempo se le baja pero si por ejemplo voy a decir algo Beatriz Elena ella abrió su foro común y corriente como tutora le participaron algunos compañeros pero resulta que Ángela es de ese grupo y Ángela le dio por entrar el día antes o el último día Beatriz tú no tendrías por qué revisarle nada a ella ¿listo? y eso es muy importante que lo sepan porque es que hay unas condiciones es como nosotros el día anterior hoy ninguno de nosotros revisa foros ni realimenta foros porque es que se dice el día del cierre de la actividad si usted ya no hizo si ya no preguntó si ya no planteó asume la responsabilidad que usted entrega al ejercicio como creyó o lo consideró o le pareció desde la lectura de la guía entonces lo mismo no porque sucede mucho y es que el que no es tan juicioso responsable y demás deja como en ascuas y pendientes a los otros entonces le da el 23 de diciembre y ni siquiera han participado no, usted no se preocupe el que ha participado a tiempo participa a tiempo en los foros que hayan abierto hasta tres días antes del cierre de la actividad si usted no quiere participar en eso que habrán después lo puede hacer pero si no participó a usted no se le va a bajar la nota ¿de acuerdo? entonces que también tengan como preciso eso y por supuesto hay una cosa elemental yo soy muy insistente en eso es que ustedes deben actualizar su perfil con una foto ¿sí? y resulta que cuando llegan a esta actividad por obligación les toca porque todos los tutores y cuando uno está en el rol de mediador debe aparecer allí la foto entonces háganlo de una vez eso es importante durante todo el proceso en normas y condiciones se les recomendó entonces también es importante que lo hagan allí y lo que ya decía Tatiana no pongan tareas ni ejercicios adicionales a lo que se pide en la guía todos tenemos mucho trabajo todos tenemos muchas actividades muchas responsabilidades muchos roles muchas funciones para que haya un compañero que me está colocando además haga el cuadro sin óptico no responde a tres preguntas sino cinco no por favor sigamos instrucciones lo que dice la guía es lo que vamos a hacer eso sería Tatiana sí muchas gracias aquí también es importante resaltar que ustedes cuando hacen estos foros tienen la oportunidad de editar entonces por ejemplo si el tutor le dice mire lo que le quedó mal ajuste ustedes van a tener la oportunidad de darle clic ahí en editar y hacer el ajuste que necesiten hacer en el foro ¿listo? obviamente pues todos los ajustes se deben hacer con anticipación a la fecha por eso es importante digamos que estar en permanente comunicación con el docente aunque el docente hace unas revisiones periódicas al foro para poder mirar cómo está la interacción y en el aula de la diplomatura en el foro del escenario 3 pues se les va a dejar también consignadas allí algunas observaciones recomendaciones para que mejoren el proceso en el aula de simulación recuerden entonces finalmente que no hay que entregar ningún producto o documento en el entorno de evaluación porque el tutor va a hacer la calificación de forma directa observando lo que usted hizo en el foro ¿listo? entonces no se preocupe con enviar pantallazos nada de eso nosotros vamos a poder entrar y revisar las interacciones en el foro pero no vamos a interactuar con ustedes en los foros ni vamos a intervenir allí simplemente si tenemos alguna observación se las daremos a conocer mediante el foro o un correo ¿listo? bueno entonces voy a volver a compartir la presentación sí es muy importante que ustedes comprendan que sí hay un foro ¿sí? sí hay un foro como los que estamos trabajando ahorita de un escenario 3 en el mediador 869 ¿sí? allí hay un foro de discusión de la unidad 3 del escenario 3 ¿sí? allí lo vamos a abrir todos nosotros como tutores si ustedes si tienen preguntas o algo al respecto las dejan allí nosotros si tenemos algo que decirle alguno también se lo dejamos allí ¿de acuerdo? pero ustedes trabajan libremente en el aula de laboratorio allí nosotros no ingresamos sino a revisar lo que ustedes están haciendo pero no hacemos realimentaciones ni dejamos comentarios en el aula de laboratorio valga la aclaración bueno entonces aquí hay un resumen del ejercicio de simulación que ya les expliqué entonces ustedes van a asumir el rol del tutor van a abrir el foro colaborativo máximo 3 días siguientes al inicio de la actividad entonces van a dinamizar el foro entonces además del mensaje de apertura ustedes van a abrir cuatro mensajes adicionales un mensaje invitando a la participación en el foro un mensaje que explique el tema a partir de un organizador gráfico de su autoría es decir hay un organizador gráfico de la historia de la psicología me lo encontré en Google y lo pego ahí no usted tiene que diseñar el organizador gráfico un mensaje anexando un recurso didáctico en línea que profundice el tema seleccionado que también lo debe diseñar usted y un mensaje del cierre del foro con las conclusiones de ese foro de ese tema en el rol de estudiante en el rol de tutor entonces va a realimentar de forma individual las respuestas dadas por los compañeros en torno a las preguntas orientadoras hágalo de forma oportuna y académica máximo 24 horas hábiles ¿listo? no sí muy bien las respuestas no o sea vamos a ampliar un poco sobre lo que respondió el compañero responda a las dudas que se generen del tema por parte de sus compañeros y hágalo de manera oportuna y pertinente a alguno se le puede ocurrir alguna pregunta alguna duda y usted igual debe responderla porque usted es el dueño de su foro es el tutor y debe responder las preguntas de sus estudiantes ¿listo? aquí es importante lo que les decía los mensajes los deben abrir en manera paulatina en días diferentes y antes de dos días del cierre del foro la participación en el foro en el rol estudiante entonces usted debe participar en todos los foros de sus compañeros de grupo colaborativo debe responder de forma significativa y académica las preguntas orientadoras generando diálogo o interacción y participar de manera oportuna antes de tres días a la fecha de cierre como lo dijo Sara digamos que las personas que participen en los foros de los compañeros el último día no se tendrán en cuenta esas participaciones cada participante actuará como tutor en el tema creado por sí mismo y los compañeros actuarán como sus estudiantes a su vez cada participante ejercerá el rol de estudiante en los foros creados de sus compañeros entonces este es un ejercicio de simulación pedagógica muy interesante activo dinámico la idea es que ustedes puedan desarrollarlo de esa manera bueno en los entornos del aula normal entonces que van a hacer van a revisar la agenda las fechas de inicio y cierre van a consultar los mensajes de noticias de la diplomatura esta grabación que mañana posiblemente las estaremos compartiendo en los foros en los espacios establecidos para ello en el entorno aprendizaje pues van a consultar los contenidos de la unidad van a revisar la guía de actividades del escenario 3 cierto y participar de manera oportuna ¿listo? no sé si tiene alguna pregunta inquietud este sería el momento que lo vamos que vamos a hacer las preguntas este sería el segundo bloque de preguntas entonces ahora si los escuchamos Viviana en Cali adelante Viviana ya tienes permiso Viviana muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias doctoras y directora de diplomatura tengo una pregunta en relación a la primera charla de la evaluación y tengo la segunda en relación a esta última ¿sí? en cuanto a esta última me voy a enfatizar un poco más por las dudas que tengo esta es que a más tardar el 25 de diciembre se debe dar apertura a ese foro tengo entendido por las fechas que se inicia el 28 y como serían tres días antes a ver si ustedes me corrigen tres días antes decir el 25 de diciembre estaría yo no, 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 no la actividad inicia el 28 de diciembre tiene hasta tres días después de iniciar la actividad para abrir el foro tres días después no tres días antes ah ok listo y si el cierre es hasta el 11 de enero estaría hablando que hasta el 8 de enero en el rol de docente podría ver las respuestas de mis compañeros ¿está bien así? a todas las participaciones que usted vaya a hacer debería hacerlas antes sí, hasta el 8 de enero prácticamente después del 8 de enero pues ya ya no a menos que de pronto sus compañeros por ejemplo le hagan alguna pregunta pues usted la responde el 9 o sea ya depende como la dinámica de su foro pero pues digamos que los mensajes adicionales al 8 ya tiene que haberlos hecho en el rol de estudiante ya tuvo que al 8 de enero haber participado en todos los foros sí señora ok entonces el 31 de diciembre estaría iniciando apertura de foro ¿estoy bien o correcto? tres días después sí hasta esa fecha tendrían plazo para aperturar el foro pero pues pueden hacerlo digamos el mismo 28 el mismo 29 ah ok ah ok la idea es que no se pasen de esas fechas ok esta segunda charla que tenemos hoy va como muy ligada a que sería la penúltima por lo que yo pensaba que había una tercera y una cuarta con base a eso la de hoy sería la penúltima y ya tendríamos un tercer encuentro con ustedes en enero es correcto si bien ah ok ah bueno bueno y bueno esas serían mis preguntas de esta parte la primera pregunta que le había mencionado ya es algo más más estando cuando uno es docente con el estudiante no sé si sea pertinente la pregunta por ejemplo cuando uno tiene la posibilidad de estar como docente ahora en esta situación de pandemia y que la no en todas las universidades se maneja la plataforma que ustedes manejan tan completa y con toda esta interactividad sincrónica entonces tenemos que trabajar con lo que hay cierto y en una de esas plataformas pues se puede descargar la lista de los estudiantes que en el momento se conectan a la clase entonces mi pregunta va muy relacionada con ese proceso evaluativo en que el estudiante se conecta tarde en que tiene mil excusas para decir que no se pudo conectar que el micrófono le falló que la cámara también como esto es reiterativo y como tiene un peso la asistencia dentro de la nota uno como docente a ver si ustedes nos pueden ayudar que tienen más experiencia uno como puede pues tener ese soporte para que el estudiante no se salga como por la tangente que con esas cantidades de excusas debido a que hay un pequeño porcentaje dentro de la nota de asistencia y de puntualidad gracias bueno en la frente a esta última pregunta pues si es más como de acuerdo a las políticas que tienen establecidas dentro de su de su institución frente al manejo de ese tipo de casos entonces pienso que es más como de los criterios y dejar claro siempre al inicio los acuerdos las normas y condiciones con los estudiantes entonces cuáles son las normas con ellos cuál es el proceso para problemas de conectividad ellos que tienen que presentar para decir si tienen en realidad problemas de conectividad o con su cámara entonces es más como establecer esas normas y condiciones vale adelante aquí hay varias preguntas ok en el chat ya le damos la palabra que sigue ahí pero es importante resolverlas porque se están creciendo aquí Carlos preguntaba que si le damos un ejemplo de intencionalidad formativa entonces Carlos la intencionalidad formativa es vuelvo y lo digo es cómo pretendes tú a través de alguna actividad que propongas generar aprendizaje en los estudiantes porque tú eres un inmediador ¿listo? entonces siempre te tienes que preguntar por eso ¿qué es lo que quiero yo? esa es la intencionalidad formativa ¿cómo esto que estoy planteando video pregunta recurso participación en el foro etcétera ¿qué de eso me permite a mí llevar al estudiante al aprendizaje? esa es la pregunta siempre hay que preguntarse por la intencionalidad formativa por el propósito de formación si eso que hago lo hago con un criterio pedagógico o simplemente lo planteo porque pues chévere mostrarles un video ¿no es cierto? que era lo que explicábamos ahora entonces revisar siempre eso ¿cuál es la intencionalidad formativa que tú tienes como inmediador o ese propósito de formación que tú buscas generar con esa con esa actividad que planteas o con ese tema o con ese curso en el aprendizaje de los estudiantes aparece alguien aquí que no está identificado dice el organizador gráfico sobre los temas que estamos leyendo o es libre no todo está articulado en cada una de las guías que Tatiana acaba de explicar pues didácticamente en esta presentación y todo eso tiene que ver directamente con su área disciplinar o con el curso que usted está manejando ninguna actividad de suelta ¿sí? ya lo decía están hablando sobre psicología entonces ¿cuáles son los qué es la psicología? pues entonces el recurso irá sobre o ese organizador etcétera irá sobre esa temática que están planteando desde allí ladies que se pueden apoyar esta pregunta es muy importante de ladies Tatiana ¿en este ejercicio pedagógico nos podemos apoyar en el trabajo que realizamos en el segundo momento? sí la idea es esa es que lo que ustedes vieron en la primera unidad les sirva en la segunda unidad y lo que vieron a su vez en la primera y en la segunda unidad les sirva en la tercera unidad también hay otra pregunta aquí la unidad 3 tiene lectura pregunta Dayana Dayana Tatiana ha explicado muy bien eso yo volví y lo reforcé porque veo que hay como una inconsistencia aquí en lo que están preguntando y es que la unidad 3 independiente que tiene un aula de laboratorio usted debe ingresar al aula de la diplomatura común y corriente a la 869 allí va a haber un foro nosotros lo abrimos ustedes deben participar con sus preguntas y etcétera y por lo tanto hay atención vía sky y por lo tanto hay referentes bibliográficos de esa unidad 3 o sea todo todo está allí sí es importante que lo puedan revisar tendremos tres roles en estas actividades como estudiantes de la diplomatura exacto sí como estudiantes de la diplomatura en el aula de la diplomatura muy bien esto lo dice Doriela y en el laboratorio como tutor o sea y mediador y como estudiante puedo tener varios estudiantes cuantos en este sentido en el laboratorio no en el laboratorio solo vas a tener máximo cuatro participantes recuerdan que Tatiana lo dijo al inicio es que usted pertenece al grupo 20 sí usted en el grupo 20 hoy en el aula normal en la que está trabajando en la diplomatura es usted y cuatro compañeros más lo mismo sucede en el aula de laboratorio Tatiana lo explicó y fue allá y explicó cómo entonces en el grupo 20 usted va a entrar también al aula de laboratorio al mismo numerito al mismo grupo 20 y allí va a encontrar los mismos cuatro compañeros con los que usted se relaciona esos son sus únicos estudiantes ¿de acuerdo? buenas tardes para todos ustedes dejan grabar la charla para revisar detalles de las explicaciones Ángela sí eso lo explicamos en la primera y si miran ya está allí anidado en el entorno de información inicial la primera grabación de la web y se les comparte en el foro como ya lo hicimos y esta segunda que mañana la tenemos la comparte Tatiana como directora de la diplomatura en el foro de noticias de la diplomatura y nosotros todos los tutores en los foros de este segundo escenario en el aula de laboratorio solo va a tener ah bueno Tatiana ya le respondió listo entonces no sé si alguien más tenga preguntas entonces ya daríamos la palabra gracias a Gustavo gracias Sara Gustavo adelante aló buenas tardes buenas tardes muy bien adelante muchas gracias Tatiana gracias por la charla pues me han aclarado una cantidad de inquietudes eh quiero preguntar específicamente por dos cosas muy sencillas si yo quisiera en la unidad dos en la unidad tres es incorporar al material que yo elabore a lo que yo diseño yo sé que tengo que hacer unos medios que tengo que generar unos recursos que plasmar esas intencionalidades pues en lo que va a ser mi ejercicio digamos pedagógico pero yo podría incorporar elementos externos para apoyarme me refiero por ejemplo a videos de YouTube de un par de minutos de tres minutos un artículo de un periódico un blog de una página científica eh materiales externos que me puedan apoyar y la segunda pregunta es si las unidades dos y tres tienen rúbrica gracias ok Gustavo muy bien gracias a ti por participar bueno te respondo la primera claro tú puedes utilizar videos de YouTube puedes compartirles a tus estudiantes en el foro pues diferentes documentos eh sin embargo lo que más valoramos es la producción propia porque lo que nosotros queremos es que ustedes eh hagan sus propios recursos que se vayan como metiendo en el tema de bueno hay una herramienta web podemos desarrollar un recurso de tal manera entonces ahí en la guía está muy especificado que por ejemplo el organizador gráfico debe ser de autoría propia y el recurso educativo digital también debe ser de autoría propia si ustedes quieren enviar material complementario claro que lo pueden hacer en el foro claro que sí y con relación a la otra pregunta que se me fue la paloma ¿ustedes acuerdas cuál era la otra pregunta? que si ¿quién me recuerda? ah las rúbricas claro todos los escenarios tienen rúbricas de evaluación entonces ustedes pueden mirar antes de entregar la actividad que estamos evaluando en el escenario 2 y en el escenario 3 y ustedes pueden hacer su propia auto evaluación entonces todos los escenarios tienen sus rúbricas activas para que ustedes puedan verificar muy bien qué les estamos evaluando allí y cómo les estamos evaluando igual eso les sirve a ustedes si tienen algún proceso de recalificación reclamación en fin ¿listo? bueno no sé si hay alguna otra pregunta ah bueno si yo les tengo una aclaración con relación al escenario 3 en el aula de laboratorios este por favor no hagan no hagan aperturas de foro antes de la fecha del 28 de diciembre las personas que hagan apertura de temas o es que estoy ensayando abrir mi tema se les van a borrar entonces por favor háganlo primero en un word téngalo ahí guardadito si de pronto alguno tiene tiempito y quiere ir adelantando para aperturar su tema pues háganlo en un word téngalo ahí guardadito ¿por qué? porque nosotros dos días antes del inicio de la actividad borramos todo lo que haya en el aula de laboratorios en el entorno aprendizaje por ejemplo ahorita hice una revisión y habían tres mensajes ya de personas que han colocado mensajes allí allí no es para colocar actividades no es para enviar actividades ni para enviar mensajes que no son del escenario tres entonces por favor evitemos hacer mensajes ahorita porque lo más probable es que se les van a borrar solamente vamos a admitir mensajes desde el 28 de enero ¿vale? si alguno está muy proactivo o tuve tiempo para empezar a hacer mi mensaje claro pueden hacerlo en un word y lo guardan allí y apenas sea el 28 lo suben allí a su aula de laboratorios ¿vale? esa es como mi recomendación final no sé si Jorge tiene una recomendación final Sara adelante gracias Tati yo tengo como varios punticos a nivel general como para que los tengamos presentes lo primero es que varios se han manifestado aquí que gracias por la charla esto no es una charla y es importante que vamos organizando pues un poco como el lenguaje y entendiendo un poco el lenguaje de los ambientes virtuales de aprendizaje esto es una web conferencia ¿sí? entonces la web conferencia es un recurso ¿sí? sincrónico donde pues se despliega y se desarrolla un tema particular de interés para los participantes que estamos en ella esto es una web conferencia entonces para que no hablemos de esa manera dos que por favor actualicen la foto del perfil tres que participen a tiempo en los foros por favor es muy importante que ustedes participen a tiempo en los foros según los días estipulados en las guías de actividades si mañana ustedes ya empiezan la actividad porque se cierra la uno mañana inicia la dos los foros ya están abiertos mañana a las siete de la mañana que usted ingresa a las ocho ya están abiertos entonces inicie desde allí su participación inicie allí el ejercicio pedagógico que debe hacer por favor enviar los avances y aportes solo por ese foro de discusión del escenario dos ahorita en el escenario uno nos enviaron por el sky nos enviaron por el correo interno por allí no recibimos y lo dijimos en la primera web el único espacio donde usted enviar avances actividades aportes es en el foro de discusión para este caso el escenario dos y luego pues en el escenario tres consultar los horarios de sky si es bien que nosotros tratamos de como tutores de responderle en el momento que usted pregunta en el entorno de información inicial están los horarios de cada uno de los otros usted debe saber ya cuál es su tutor si es Sara Tatiana Jorge o Luis Fernando y desde allí mirar qué horarios qué días y a qué horas y desde allí comunicarse si usted necesita una atención vía sky no siempre no siempre estamos disponibles allí recordemos que hay una persona con rol de directora que se llama Tatiana Egea los demás somos tutores entonces ponen en los trabajos que nos están enviando dirigido a Tatiana Egea no ustedes le están escribiendo a Sara a Jorge o a Luis Fernando o a Tatiana si son los grupos de Tatiana pero los trabajos deben estar dirigidos al tutor a su tutor entonces si usted es del grupo 20 la tutora es Sara pero si usted es del grupo 60 el tutor es Luis Fernando ¿sí? no hay aplazamientos ni cancelaciones en este proceso de las diplomaturas para que lo tengan en cuenta y si alguno tiene una situación coyuntural debe escribirle a la directora de la diplomatura que es Tatiana Egea que es la que puede tramitar esas situaciones no los tutores y no es un diplomado es otro término que utilizan en el chat en los foros esto no es un diplomado esto es una diplomatura y las diplomaturas tienen varias características uno otorgan más créditos que los diplomados dos las diplomaturas solo son para personas que son profesionales y en adelante los diplomados los puede tomar cualquier persona ¿listo? entonces es importante como en el lenguaje que establezcamos que esto es una diplomatura a todos agradecerles el tiempo estamos dispuestos a seguirlos apoyando en el proceso y que recuerden que si bien la unidad uno el escenario uno no era obligatorio participar con antelación aunque se les pidió y etcétera muchos no participaron sino hasta el día de hoy para el escenario dos tres y cuatro sí hay unas condiciones y pues yo les recomiendo que no pierdan esos puntos de la participación a tiempo en los foros una participación académica una participación bien pedagógica bien didáctica allí porque luego ustedes se ven colgados y nosotros acá no hablamos de retención ni de permanencia ni de nada entonces aquí es quien hace muy bien su proceso aprueba con cuatrocientos puntos hacia arriba quien no lo hace se queda con 380 385 390 395 porque pues no alcanzó a cumplir los propósitos de formación de acuerdo entonces depende de cada uno de ustedes el proceso que viene desarrollando que ya iniciaron con la unidad uno y que ahora continúa con la dos y la tres como lo explicó Tatiana son las de mayor peso si vamos a hablar de cuantitativamente de la nota y pues es el ejercicio pedagógico fuerte entonces a escucharse nuevamente la web a revisar de manera comprensiva consultar de manera clara los referentes bibliográficos la guía de actividades y la rubrica de evaluación para que hagan un excelente proceso formativo muchas gracias a todos gracias Sara Jorge ya como tu parte final bueno no realmente tenía unas observaciones pero creo que Sara ya las abordó muy bien ya las dijo claramente que pues si participar con tres días de antelación máximo pero pues entre más rápido mejor y pues algunos estudiantes que verifiquen por favor el tutor que deben de tener dado que yo abrí unos foros en algunos grupos pero pues digamos que Luis Fernando ya cogió ese rol entonces por favor verificar muy bien su tutor eso era todo Sara y Tatiana muchísimas gracias y adelante bueno Jorge bueno ya Ángela está solicitando la palabra Ángela tienes 30 segundos ya vamos a ir cerrando nuestra web faltan tres minutos adelante muy buenas tardes para todos gracias y la pregunta es muy concreta yo entré el primer día 24 de noviembre que se habilitó el curso revisé la agenda y la fecha límite de la primera actividad era el 15 de diciembre y al pasar de los días se fue reduciendo ese punto me preocupa pues que se modifiquen las fechas no sé ustedes me aclararán eso muchas gracias gracias Ángela no mira que no nunca se han modificado las fechas no se modifican la agenda es estática siempre ha sido el 9 de diciembre esa fecha no se ha modificado no entiendo porque pronto te apareció de esa manera pero pero no las fechas no se pueden modificar y siempre han sido las las mismas entonces hasta hoy es la fecha de entrega de la actividad pues igual para una primera actividad es bastante sencilla y pues siempre les dimos bastante tiempo pues por lo que el tema de los ingresos al campus y eso siempre a veces se complejiza un poco pero pues el tiempo era suficiente pues para poder desarrollar la primera actividad ¿vale? entonces no eso no sucede y las fechas no se modifican jamás la agenda es estática lo que tú puedes ver es que por ejemplo en la agenda te aparece faltan tres días para la fecha de cierre faltan dos días eso sí va digamos que la agenda te va mostrando los días que faltan pero las fechas como tal no se modifican bueno bueno a todos muchas gracias les deseo muchos éxitos en el escenario dos y tres espero que tengan una participación activa que cuenten con nosotros para que nos cuenten sus dificultades sus dudas sus inquietudes y que participen en los foros de forma permanente estén pendientes de todo el proceso y pues desearles finalmente unas felices fiestas estudiando pero felices fiestas bueno que tengan un excelente resto de tarde muchas gracias 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 Gracias.